Saludos y bendiciones de esta su amiga, servidora y aliada, Ileth Mejías. Les saludo desde aquí, desde mi residencia, un saludo bien especial, obviamente al pueblo de Aguadilla. Hoy es inevitable ver las noticias de cómo quieren privatizar las escuelas, de lo sucedido hoy con los maestros, de cómo nosotros, el pueblo, vamos a recibir otro cantazo más en nuestras facturas de luz y cómo descaradamente los líderes le están diciendo al pueblo que es para pagarle a los bonistas que ellos les deben. O sea, gracias a la ineptitud de ellos, nosotros, el pueblo, volvemos a seguir pagando por esas decisiones nefastas, por esas malas administraciones que ellos mismos han hecho a drede. No hay que abundar sobre cómo lo han hecho, porque ustedes y yo sabemos la realidad de lo que se está viviendo aquí en Puerto Rico. Ahora bien, yo quiero hablarles un poquito nada más sobre la ambivalencia que hubo en algunos líderes que estaban corriendo en las primarias para un puesto electivo y se presentaron como personas que les interesaban las necesidades del pueblo, los intereses del pueblo. Y hicieron múltiples expresiones, hasta aparecieron en programas televisivos, dejándole ver al pueblo que ellos eran los héroes. Pero una vez perdieron las primarias, aquello que tanto criticaba, aquella persona que tanto criticaba, simple y sencillamente quedó en nada. Entonces, estamos viendo lo que yo he venido diciendo, y se comprueba lo que yo he venido diciendo, que estamos viendo a gente que está corriendo por su propio interés, que nada le importó los asuntos del pueblo. Porque si le hubiese importado los asuntos del pueblo, lo menos que pediría es que se una a un alcalde que obviamente y a Drede ha hecho mucho daño. Ahora mismo hay muchos planes más para Aguadilla, sin contar verdaderamente con la opinión o el favor del pueblo. Y esto se está haciendo, mire ahí, en secreto. Obviamente, hay unos reportes que se han hecho financieros y ahí se está estipulando cuáles son los planes que hay en el futuro para con Aguadilla. Hoteles, propiedades que se piensan vender en 300 mil, así como lo oye. Si usted no tiene ese reporte, usted me contacta por medio de las redes sociales y yo gustosamente le hago llegar ese reporte. Lo curioso de este reporte, obviamente, es un reporte también que se hace en el idioma inglés. Y, obviamente, este es el reporte, el famoso reporte que el mismo municipio, el mismo alcalde envía hacia una organización en Estados Unidos para que le den un premio de buen reporte financiero. Así como lo ve. Pero quiero dejarles saber a ustedes, amigos, residentes de Aguadilla, pueblos de Aguadilla, y siempre fatizo, el pueblo de Aguadilla no es el cemento, no es los edificios. El pueblo de Aguadilla es usted, soy yo. ¿Qué beneficios usted verdaderamente ha tenido como pueblo en Aguadilla? Porque usted y yo sabemos que lo más grande aquí, que obviamente tiene un impacto positivo en las finanzas, son las cascadas, y las cascadas no es obra de Carlos Méndez. Si en un momento dado usted pensó que esto era obra de Carlos Méndez, pues yo quiero aclararle el asunto, que no fue obra de Carlos Méndez. Pero sí quiero dejarles saber a ustedes que hay muchas cosas que se hacen tras bastidores, pero una de las cosas que más me molestó, resultados de las primarias, el hecho de que muchas personas que estaban corriendo, como dije, por un puesto electivo, se estaban presentando al pueblo, y hasta manipularon a miles de personas, haciéndoles ver que ellos estaban ahí para defender al pueblo, y empezaron a señalar todas las cosas que estaban mal en el pueblo de Aguadilla, las cosas que el alcalde había hecho mal, pero una vez se acabaron las primarias y perdieron, olvídese de eso, olvídese, se acabaron los problemas, ya no hay nada, porque obviamente se comprueba que el único interés que ellos tenían en mente era el personal, no es del pueblo. Ahora bien, quiero dejarles saber a ustedes que a pesar de todo lo que estamos observando, a que nunca pierdan las esperanzas. Muchas personas pensaron que nada podía suceder, que obviamente tenemos que conformarnos con lo que hay, pues no. Pero siempre hay esperanza. A nosotros nos podrán perseguir, nos podrán acechar, nos podrán criticar, nos podrán ofender, pero lo que nadie puede hacerle a usted y a mí es arrebatarnos la fe. No permita que nadie le haga pensar a usted que no haya esperanza. Por eso es que en cuestión de gobierno, en cuestión de los asuntos del pueblo, tenemos que activarnos, porque muchos políticos, aunque usted no lo crea, se arreguindan de los que no votan. Y el cuatrienio pasado, de casi 60.000 en población que tiene Aguadilla, solamente se registraron aparentemente 14.000 votos. Quiere decir que el alcalde se ha quedado ahí, ha prevalecido en esa posición, por los que no han votado. O sea, si usted ha sido víctima de injusticias, ha sido víctima de acechos, el momento de actuar es ahora. No permita que nadie le diga lo contrario. El momento de activarse, mire ese, ¿usted quiere verdaderamente hacer algo? Eso es lo que se debe hacer, activarse, active su tarjeta, motive a sus familiares y a sus amigos, que el momento de actuar es ahora. Tenemos que empezar a darle una lección a todos los políticos a nivel isla, que ya estamos cansados de ver lo mismo y estamos cansados de ver cómo descaradamente hacen y toman decisiones sin contar con el pueblo. Por un lado se comienza y en Aguadilla se va a cambiar la historia. Con mi candidatura nada más se cambió la historia. Imagínese lo que podemos usted y yo hacer si verdaderamente le metemos mano a lo que tenemos que meterle mano. Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Pero una de las cosas que quiero enfatizar y lo quiero dejar pasar por alto, nunca deje de confiar en Dios. Porque aunque yo esté ahora en estos asuntos de política, asuntos del pueblo, si hay algo que nunca dejo de hacer es dejar de confiar en aquel que sigue siendo Dios de esta nación. Jesucristo es el Señor. Yo quiero dejarte saber a ti que mientras tengas fe en Dios, cosas grandes sucederán. Y no solamente eso, porque una cosa es tener fe en Dios y otra es clamar a Dios. Así que imagínese la combinación fe y clamor a Dios. Dice en la Biblia, cualquiera que usted busque va a encontrar que dice en Jeremías 33, 3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Yo quiero compartir con ustedes un pedacito de un cántico que ministra mucho a mi vida y sé que le ministrará la suya. Escuche esto. Todos tenemos un momento de dificultad. Todos en un momento dado hemos llorado. Todos hemos tenido un momento donde hemos tenido varias barreras. Escuche esto. Hoy no es tiempo de rendirse. Hoy no es tiempo de marchar atrás. Escuche esto. Poderoso. Apóyate en Dios. No dejes que nadie robe esa confianza que tú tienes ya en Dios. Mantente ahí conectado con Papá Dios y cosas grandes sucederán. Y te bendiga. Gracias. Gracias.